Hola a todos. Hoy vamos a explorar Afinitor, un medicamento conocido por su papel en el tratamiento del cáncer. Esta discusión es puramente educativa. Siempre consulte a un profesional médico para preguntas y preocupaciones relacionadas con la salud. Descripción. Afinitor, una marca del medicamento Everolimus, es principalmente un medicamento contra el cáncer. Funciona interfiriendo con el crecimiento de las células cancerosas y ralentizando su propagación en el cuerpo. Afinitor se prescribe para varios tipos de cánceres, incluyendo algunos tipos de cáncer de riñón, cáncer de mama y tumores cerebrales. También trata tumores avanzados o progresivos en el estómago, intestinos o páncreas. Además, se utiliza para tipos específicos de convulsiones o tumores no cancerosos en individuos con complejo de esclerosis tuberosa, una condición genética. Advertencias. Afinitor puede causar efectos secundarios graves, a veces fatales. Se necesita atención médica inmediata si se observan síntomas como signos de infección, fiebre, escalofríos, erupción en la piel, dolor en las articulaciones, cansancio, problemas pulmonares, dos, dolor en el pecho, sibilancias, dificultad para respirar, problemas renales, hinchazón, poca o ninguna orina, o problemas hepáticos, pérdida de apetito, orina oscura, piel u ojos amarillentos, dolor en la parte superior del estómago. Aquellos con antecedentes de hepatitis B deben tener precaución, ya que Afinitor puede exacerbar esta condición. Además, es más probable que se produzcan reacciones alérgicas si se toma Afinitor con medicamentos inhibidores de la ECA. Antes de tomar este medicamento. Informe a su médico si tiene un trastorno respiratorio, como asma o EPOC, enfermedad hepática, una infección activa, diabetes o colesterol alto. Afinitor no debe usarse durante el embarazo debido a los riesgos para el bebé por nacer. El uso de métodos anticonceptivos eficaces es esencial mientras se usa Afinitor y durante algún tiempo después de que finalice el tratamiento. También se desaconseja usar Afinitor si es alérgico al Everolimus, Sirolimus o Tensirolimus. Los hombres deben usar métodos anticonceptivos si su pareja corre el riesgo de quedar embarazada y no se recomienda la lactancia mientras se esté en Afinitor y durante dos semanas después de la última dosis. Dosis Afinitor debe tomarse exactamente como lo prescriba su médico. Generalmente se toma a la misma hora todos los días, con o sin alimentos. Evite mezclar las formas de tableta regular y Dispersevel. La dosis puede ser ajustada por el médico según sea necesario. Siempre siga la etiqueta de la prescripción y las guías de medicamentos. Cierre Esta visión general de Afinitor tiene como objetivo informar y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Para cualquier consulta o preocupación, consulte a un proveedor de atención médica. Gracias por unirse a esta sesión educativa. Gracias por estar conmigo. Gracias.